Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago, la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Se levantó Leví y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama, le sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos letrados fariseos, al ver que comía con recaudadores y otra gente de mala fama pecadora, le dijeron a los discípulos, de modo que Jesús, el maestro de ustedes, come con recaudadores y pecadores. Jesús les oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo, qué interesante lo que estamos viendo aquí. Decíamos que Marcos es el que va filmando, verdad, a un Jesús en movimiento. Aquí se encuentra caminando. Y Jesús que no se aparta de nadie, al contrario, es un Dios que está buscando. Y esa es la frase ideal, elemental y fundamental para nosotros. Yo no vine para los sanos, sino que justamente son los pecadores los que están enfermos que necesitan del médico. Y entonces Jesús, al caminar, se encuentra con este pecador, Levi, hijo de Alfeo. Y entonces le llama. Es la vocación, el vocare. Cómo el Señor nos llama a todos, queridos amigos. Quiere decir que el Señor no hace distinción, porque que le llame a un pecador, que le llame a alguien como Levi. Y entonces es justamente para pensar un poco, verdad, va a Epiopea. Y entonces justamente esto es lo que está pasando, verdad, porque dice que a Jesús lo hace sentar en la mesa. Y después va llegando uno y va llegando otro y va llegando otro y otro. Todos son corruptos. Y cuando vamos a ir, va a llevar corruptos, verdad. Y entonces le hace sentar nada más y nada menos que a la mesa de Jesús. Evidentemente que dentro de un puritanismo aquí, verdad, estos letrados fariseos, al ver que comían con recaudadores y toda esta gente de mala fama, lo primero que quieren hacer es, Y este no es el primer lugar donde encontramos, verdad. Lucas también insiste mucho, porque Lucas es el evangelio de la conversión también. En el mismo 15, ustedes recuerdan, era el capítulo de la oveja perdida, del hijo pródigo. La oveja perdida y el dragma, entonces son parábolas maravillosas para darnos a entender que Jesús oye a la oicoteante. Y eso es lo que nosotros también tenemos que cuestionarnos muchas veces. Yo sé que el Papa Francisco insiste por todas partes. Ciertamente que después los medios de comunicación, o mejor, yo no, yo voy a hablar de los medios, los medios que lo reproducínteme ahí. Pero son otras, otros movimientos, verdad, que le quieren hacer decir cualquier cosa. Porque el Papa, por ejemplo, lo último que se puede bendecir a pareja, dice, de homosexuales, verdad. Así, esa es la frase. Pero no quiere decir, no dijo en ningún momento, se les puede casar, se les puede hacer un rito especial para ellos. Y ahora ya se pueden casar. Y ahora, no, no, dejémonos de engañarnos. Más pico, ay, está bailando, entendía. Ay, el Papa que dijo, ay, el Papa, el Papa, el Papa. No. Lo único que dijo es así, como cualquiera de nosotros va y pide una bendición. Yo no le puedo negar. Yo quería ser hermano, como sacerdote, a la cuenta. Vos, dupico, pichanguado, huye, andá, pegoñemón, que estás, anguado. Justamente porque está haciendo un esfuerzo, me está pidiendo una bendición. Y justamente el Papa decía, verdad, este, tampoco le vas a llamar a los dos juntos. Tómense la manita y chuchu, 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 y le voy a dar la bendición. En ningún momento dijo eso. Nada, nada de eso. Es lo único que dijo, si alguien viene. Y bueno, está con esa situación. Nadie le rechaza. No podemos rechazar al hermano, no podemos. Y bueno, vamos a pedir, vamos a rezar, vamos a caminar juntos. Como también nosotros mismos, anílamos, ah, peante la pecado, pecado, pecado. Añandé, muchas veces nos miramos cosas peores, ser corrupto, robar, dejar al país en la quiebra. Y esos son pecados incluso más grandes, mucho más grandes. Añandé, por estas cosas nos rasgamos las vestiduras. Pero por favor. Entonces tenemos que hacer verdaderamente un examen de conciencia en serio, ¿verdad? La universalidad, la apertura, por eso somos católicos, ¿verdad? Es justamente ir hasta la oveja perdida. El Papa Francisco, como habla y dice, por favor, todos, no solamente a los sacerdotes y a los obispos, sino que a todo el pueblo cristiano, iglesia en salida, por favor, iglesia en salida, vamos. Vamos a hablar con los hermanos, vamos a conocer la realidad. No nos quedemos del escritorio a hacer simplemente documentos sobre qué cosa. Sobre el hiperuranio o cómo es el cielo, a escribir sobre el cielo. Vamos a mirar. Primero describamos el infierno en que nos encontramos para poder transformarlo, dice. Y entonces llamemos a los bomberos, llamemos a la gracia de Dios, llamemos a la confesión, llamemos a la Eucaristía. Salgamos a las calles, vayamos a las familias, visitemos, acojamos a los que necesitan. Ellos son, ahí dice Jesús, son los pecadores los que necesitan, no los que se dicen que son santitos y entonces solamente saben juzgar a las personas. Tenemos que dar ese paso y eso es lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Y por eso después le dice justamente a este paralítico, ¿verdad? Y a esta persona le levanta, le enseña a Levi, esta persona que estaba ahí anquilosada, esta persona que ni le seguía, ¿verdad? Al Señor, era un pecador, dice. Pero sin embargo, cuando ve ese testimonio y cuando es bien acogido, es la humanidad de Jesús, entonces está la esperanza siempre del cambio de vida. Y eso es lo que Dios quiere, que cambiemos. Eso es lo que Dios quiere. O mejor dicho, que caminemos según la hoja de ruta que Él nos propone para cada uno. Que así sea. Que así sea. Que así sea.